Me encuentro acá, súper acompañada de Facundo Impagliazzo, él es agrónomo de la bodega Viña Cobos. ¿Cómo está Facundo? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Viña Cobos nació en 1999, fue la primer cosecha, este año estamos cumpliendo 20 años, así que ha sido un camino largo, arrancaron casi de la nada, con un poco de uva y unas barricas, sin bodega y sin viñedos propios, a hoy que ya tenemos nuestra bodega desde el 2006 y más de 20 etiquetas desarrolladas. Facundo, ¿qué me vas a mostrar ahora para probar? Bueno, acá tenemos un Malbec de Valle de Uco, que es una región que está un poco más al sur de Mendoza y más cerca de la montaña, donde se destaca porque es un poco más fresco y suelos bien pedregosos. Eso hace decir que el Malbec este tenga un buen perfil ácido, bien mineral y con notas florales en nariz y una estructura en boca muy marcada. Ahora lo vamos a acompañar con un pulpo olivado, con una crema de olivas y berros. Guau, acá lo tenemos, se ve espectacular. Para poder degustarlo, cuéntame un poco cómo debo hacer. Hay que girar la copita para que respire el vino. A ver, enséñame un poco. Bueno, la degustación tiene por lo menos tres pasos, sí. La primera es ver el color. Se ve siempre sobre una superficie blanca. En este vino observamos que tiene color rojo rubí, bien intenso, bien típico de los Malbec de Valle de Uco. Luego se puede sentir el aroma. Se destaca la fruta roja, grosella y notas florales de esa zona del Valle de Uco. Y después, sí, adentro. Se siente una acidez marcada, típica del Valle de Uco, pero muy elegante, bien redondo, que se dice, que cuando no destaca no hay nada que moleste. Están la acidez, están los taninos, que la estructura está en boca, que al acompañar este plato, que es un poco más grasoso y que tiene algo de cremosidad. Después de una copita de vino, uno limpia la boca, porque esos taninos del vino reaccionan con la cremosidad del plato y queda la boca limpia para una nueva comida. Bien, Facundo, ahora continuando con esta cata, tenemos otra botella. ¿Cuál es? Bueno, esto es un Bramare Cabernet Sauvignon de Luján de Couto. Ya estamos hablando de otra zona de Mendoza. Esto está más cerca de la ciudad, es una zona bien clásica de Mendoza, donde hay vides muy antiguas, y en esta zona es un poquito más cálida, y los suelos un poco más profundos, que significa que tienen piedra, pero algo más de suelo también, que hace que el Cabernet Sauvignon madure bien. Es un Cabernet que aparece algo de fruta, el pimiento morrón no está marcado, no es la característica principal, sino las especias y la fruta roja. Por lo tanto, con este plato va a quedar muy bien. El carpacho es graso y los quesos marían muy bien con el Cabernet Sauvignon. Qué rico esa combinación, ¿no? Porque el carpacho tiene un poquito de ácido y un poquito de dulce por la fruta, tiene un poco de pecanas y la arugula que le da ese amarguito, ¿no? Combina perfecto con el Cabernet Sauvignon. Sí, 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 estoy de acuerdo. Anda muy bien. El foie gras también le da una grasitud a la boca, que el Cabernet termina de limpiar y completa un poco la experiencia. Me da una sensación como que el vino está oxigenando un poquito el alimento, quizás, ya que el queso manchego tiene un sabor salado súper fuerte. Sí, sí, sí. El vino al oxigenar es como que limpia un poco, combina muy bien. Y, de hecho, con el queso, al tener un sabor tan fuerte, combina bien con los especiados y los frutas que tiene el Cabernet. Sin duda, una increíble experiencia gastronómica acá en Isidro Bistro Limeño, acompañados, por supuesto, de un buen vino de Viñas Cobos. Muchísimas gracias, Facundo, por haberte tenido con nosotros. Esperamos verte pronto por acá. Bueno, muchas gracias a vos por recibirme y salud. Salud.